El Tribunal Contencioso Electoral aplazó la audiencia contra los cuatro vocales del Consejo Nacional Electoral por el alegato de los abogados representantes de los consejeros de que la audiencia no se podía realizar sin la supervisión de la Procuraduría General del Estado, ya que se están juzgando a servidores públicos. La comparecencia se realizará mañana a las 10 horas. El caso tiene que ver con la inscripción del binomio del Movimiento Justicia Social.